Muy bien, esto es una pequeña prueba de cómo quedaría la aplicación que te explicaba utilizando Bootstrap, utilizando la parte modal, vamos a ver el resultado Está llamando este, es tu ID 1, le doy close, este es tu ID 2, le doy close y aquí le doy click, este es tu ID 3 Muy bien, ¿qué se está haciendo aquí? Primero, realicé un proyecto de NetBeans, esto creo que ya tú lo sabes muy bien Java Web, Web Application, Nets, indiqué el nombre de la aplicación, Nets, en este caso yo estoy utilizando Tomcat, muchos utilizan Glassfish, como tú veas Y estoy utilizando Java S7, aunque ya está, creo que es su versión 8, Nets, aquí no le puse nada y le di finish Después de esto, pues me hace una aplicación con esta estructura, obviamente así no me hizo la de JCP y estas dos carpetas Te creo el index HTML, este index HTML lo que nos va a ayudar es una presentación de nuestra aplicación Primero, pues estoy importando las carpetas de Bootstrap y la carpeta de jQuery En el curso que vimos hoy, recordar, estas carpetas las puedes copiar de aquí, de esta parte Solamente le di click derecho, copiar Lo pegué aquí dentro del proyecto, click derecho, pegar Y una vez ya hecho esto, en el index HTML, como primer paso es agregar la referencia de Bootstrap JQuery en su versión minimizada, Bootstrap también en su JS Para que, en este caso nos permita llamar la modal, esta modal, esta, la copié tal cual de la página de Bootstrap Y me fui a la parte de Javascript Y me fui a esta sección, a la parte de un ejemplo modal Aquí, este lo copié Este modal, obviamente ya tiene su ID que se llama Mi modal Y aquí, aquí donde aparecen los tres puntos Le puse un ID, es nuestro contenido Lo que va a hacer es que cada vez que llame La función ver descripción del producto Va a llenarse esto, o sea, va a desplegar el modal Pero en este ID se va a ver afectado Entonces, aquí va a cargar la página JCP Entonces, aquí tenemos los botones de Close y Save Change Obviamente tú nomás le puedes poner el de Close Y lo puedes, en este caso, comentar Como tú veas, lo que creas más pertinente Obviamente así yo lo hice Bueno, declaré un ID dentro del Body Con la clase Container Dentro de este ID agregué otro Y este a su vez agregué tres ID Utilizando lo de la parte de las columnas Agregue un pequeño texto y un botón Con su evento un clic Cuando llama la función ver producto Como ves, aquí le estoy pasando el ID Le puedes pasar lo que tú quieras Aquí le estoy pasando el ID Porque la intención Si estuvimos utilizando base de datos Es de que cuando tengas el ID Llames, hagas una consulta Y posteriormente aquí te visualicen Todo ese dato como tal O en este caso, pues lo puedas Tú poner un hidden si lo necesitas Y aquí tener más controles Eso es ya decisión propiamente tuya Entonces, cada botón de los productos Se está llamando a la misma función Ver producto que lo tengo aquí abajo Entonces, lo que estoy haciendo es Primero, el contenido lo estoy limpiando Y el contenido recordar que es esta sección El contenido es esto ¿Sale? Entonces lo que estoy haciendo es limpiarlo Después mostrar la modal Por medio del ID Mi modal Entonces, lo que va a desplegar aquí es Este, este div Este div Junto con todos sus controles Que obviamente está ya fabricado Para una modal como tal Y después Aquí dice llamar descripción Por medio de GQuery Y estoy utilizando su método LOAP Esto es una forma de llamar En AJAX Y le estoy indicando el archivo JCP Que voy a cargar Dentro de este div Entonces, esto es un div Que es el que está aquí en En mi modal Que es el cuerpo de De mi ventana modal Y va a cargar Todo lo que tenga Ver descripción JCP Pero a la vez Le voy a pasar un parámetro ID Y lo estoy pasando El ID producto Entonces Como lo ves Aquí ver producto Lo único que se está tomando Es el ID de producto Que en este caso sería 3 Entonces aquí se pasaría ID 2.3 Entonces Esta es una forma muy rápida Para solventar la duda que tienes Y bueno O sea Se pueden hacer Muchos más Muchas más cosas Pero esto creo que te podría ayudar En ver descripción Lo único que estoy haciendo Es Ver exactamente Qué es lo que recibo El Requests Get Parameter ID Y en este caso Lo estoy imprimiendo Entonces aquí puedes agregar Una consulta O que llame a un Java Y posteriormente Te arroja un resultado Que tú quieras ahí Esta es una 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 de tantas ¿No? Una de tantas Obviamente Estamos suspensos A A siempre mejorar esto Ahorita te paso Va a venir ahí en el correo El El proyecto Y el video Una disculpa Si se escucha un poquito Distorsionado Pero pues cualquier duda Eso es lo que Lo que Necesitarías hacer En todo caso Si dijeras Oye Felipe Pero esto es dinámico Pues esto lo puedes también Poner dinámico O sea Aquí el estrés Puede ser dinámico Todo depende de ti Y la hora que estés Mostrando tus productos Y bueno Pues esta es la mejor Una de las mejores Alternativas Aunque hay muchas más Más caminos Para hacer ¿No? Entonces eso sería Todo en mi parte Y bueno Que pases Buenas noches Gracias